¿Puedo beber, hermano? ¿Quién es supuesto cual y cual? ¿Puedo beber, hermano? ¿Uno? ¿Cuándo son las que me gustan? ¿Isto de ver? ¿No? ¿No, ¿yn va a beber, hermano? ¿Ave que me gustan siempre ruy? ¿No? ¿No, no? ¿No, no, si te pulsan, ¿no? ¿No, si te olas por encima? ¿No, si te olas por encima? ¿No, lo recibe no? ¿No, si te olas por encima? ¿No, si te olas por encima? ¿Ahí no viene? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El padrón del cane. Un baio. Un altro baio. Un altro baio. Vuoto tutto. Tendo a militare da campo. Ed Lajason. Un altro baio. Un altro baio. Un altro baio. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dzień panowie. Chciałabym garanto powitać wszystkich przybyłych tutaj oroczystość, wszystkich gości i uczestników zawodów. Polska. Polska jest bardzo ważnym krajem w historii naszej Federacji. Polska jest bardzo ważnym krajem w naszej Federacji. fue uno de los miembros de la federación 60 años. Y nuestros primeros dos presidentes de FIDA fueron de Polonia. El presidente de la Federación Internacional de Tirada, fue los Polones. Nuestro primer campeonato mundial fue en Polonia y tanto el campeonato y la mujer de la mujer fueron de Polonia. Estamos contentos de volver a Polonia este año, disfrutar este campeonato y celebrar nuestro aniversario. Estamos contentos de volver a Polonia. Estamos muy contentos de que este año nos sigamos... un bonito salón de la Cámara de la Cámara. ¡Para que os salga! Quiero agradecerles de la ciudad y el comité organizador y deseo los competidores un buen trabajo, un buen tiempo en este histórico 60 de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Quiero agradecerles de la Cámara 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 de la Cámara. Gracias porlerweile bastante lectores. inental. ¡Cálló! 起來 les más más 6 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!